Una niña de 13 años ha muerto tras dar a luz en una comunidad pobre del sureste de Nicaragua, según informaron el sábado las autoridades locales. El corazón de la niña se detuvo, soquipo volémico, como consecuencia de una hemorragia posparto por rotura uterina, masatonía uterina, lo que significa que el útero no se redujo tras el parto, según un informe del Ministerio de Sanidad. La niña dio a luz por vía vaginal este viernes, según informes oficiales, en una comunidad rural del municipio de Laguna de Perlas, en la región autónoma del Caribe Sur, Rax, una de las regiones más pobres y aisladas de Nicaragua. Los casos de embarazo adolescente no son infrecuentes en este país centroamericano. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Centroamérica y el Caribe ocupa el segundo lugar en cuanto a embarazos de adolescentes, después de África, con una tasa cercana a los 100 embarazos por cada 1.000 adolescentes. Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Guyana son los países con mayores tasas de fecundidad adolescente, según la información de la OPS.